Yo soy el rey, el rey, el rey, el rey. Balazo de Maynor Morales, de verdad que la aprende como viene de zurda y la pone ahí donde nadie puede llegar adentro el balazo realmente de este jugador nacido en la nueva concepción Maynor Morales. Y una vez más eran los retaltecos con Henry Hernández, pero tranquila la salga, el tiro de esquina. Y ahora el tiro libre para Zacapa y el remate desviado de la portería de Cristian García. Otra vez y ahora era Eric García con el centro, le quedaba Freddy Ventura, Ventura, Ventura. El remate demasiado frontal a García y seguía el 1 a 0 pero Zacapa ya estaba dominando. Edith López la peleaba, la pelota le quedaba, Ventura, otro remate y estaban bombardeando la portería de García. Otro centro al área, Ventura, Edith López. Para allá Zacapa. Para, para, sí. Y además vemos muchas llegadas de Edith López. Esta galazo en el travesaño, cómo es que se pierde en esa posibilidad de gol. Y otra de Edith López también. El tiro de esquina a la pelea de Edith López. Le terminaba quedando a Sebastián Mazzoni que le pegaba desviado. Y era la aproximación de Zacapa y en esta falta de Mazzoni. Y terminaba siendo expulsado por segunda tarjeta María. La falta era contra Diego Carrillo y me parece correcto el ámbito de Edith López. Además era el minuto 43, eso querría decir que todo el segundo tiempo lo iba a jugar un hombre menos Zacapa. Estaban desventadas. Sí, sí, sí. O tuvo una acera en contra, un jugador menos. Ahora se parece que era María. Sí, claro que sí. Era correcto el segundo cartón amarillo. Así que se va Mazzoni suspendido para la próxima jornada. Jornada, segundo tiempo entonces. A ver qué pasa con este Zacapa. Mientras tanto ahí va Raulito González, centro. Y el cabezazo sensacional al arquero al tiro de esquina. Muy bien, Pablo César Mota para enviar al tiro de esquina. Eso pudo haber sido el gol lapidario del encuentro. Minuto 67 intentaba salir jugando Zacapa. Y lo hacía con este pase de Igor de Sousa para Pablo Villatoro. Villatoro, observenlo en la derecha. ¿Para dónde va? No va para ningún lado. Mejor regresa la pelota atrás. Y lo hacía con ventura el centro y el cabezazo que le quedaba todavía a Richard de León. Oscar Izaula en el área como todo goleador. Encuentra la pelota y empata el partido. Uno a uno Zacapa Reu. Dos goles extranjeros se marcaron en esta jornada. Y este era uno de ellos. El hondureño Oscar Izaula pesca un rebote ahí. De parte del lanzamiento de Igor de Sousa que llegó desde Cobán para hacerse un lugar con el hombro 10. Está ahora actuando. Ahí está el disparo que Christian no puede detener. Y finalmente Oscar Izaula de cajita. A la izquierda, segundo palo del arquero. Uno a uno. Luis Zacapa entonces lograba remontar. Por lo menos empatar el partido con uno menos. El centro al área y el cabezazo. Que se iba afuera de Alan Arana que había ingresado en el segundo tiempo. Minuto 76. Oscar Izaula en el uno a uno. Ganaba línea de fondo. El centro. La pelota no salía. La pelota no salía. Ahí está. Oscar Izaula nuevamente con el centro al área. La peleaba el defensa. El espejo donde caiga. Y este otro golazo. Igor de Sousa. El brasileño que llegó proveniente de Cobán. Colocaba el dos a uno. Y Zacapa con ventaja. Otro bombazo que no tuvo ni discusión ni cómo detenerlo para el portero. Igor de Sousa vuelve a convertir. Así que daba la vuelta a Zacapa. Resultado importante para ellos. Y decepción para los retaltecos. Esperaban por lo menos quedarse con un punto. Así es. Reo tuvo la oportunidad de colocarse arriba en la tabla de posiciones. No pudo derrotar al final de cuentas a Zacapa. Y los gallos ya tienen... No pudo derrotar al final de cuentas a Zacapa. Gracias.